hoy en este vídeo vamos a ver cómo se puede comprobar una división en este caso de entrada yo les digo que para hacer esta comprobación van a encontrarse con dos tipos y yo les voy a explicar los dos tipos con diferente ejercicio ok entonces de entrada yo les digo una cosa que deben saber ustedes cuando vayan a hacer este tipo de comprobación van a ser sumas obligatoriamente ok pero hay dos casos los que les menciono en los que son diferentes o cambian un poquito este método es el 9 cuando ustedes hagan las sumas que más adelante van a ver cuáles cuando hagan esas sumas van a encontrarse con casos dan más que 9 es decir que se pasen del 9 y también van a encontrarse con otro tipo de casos en las cuales esas sumas son menos que el número 9 es decir que salgan menor un número menor al 9 entonces esos son los dos tipos de casos yo les voy a enseñar los dos no se preocupen ya de entrada quería que supieran eso para que lo tuvieran en cuenta entonces lo primero que se debe hacer para este tipo de comprobación vamos a dibujar una cruz o una equis grande ok listo queda más parejito así perfecto lo primero que se va a hacer es ver el cociente si de la división el cociente viene siendo esto de arriba el resultado en esta división que ya está realizada pues es 13 la cantidad ese 13 que se le debe hacer es el primer paso el 13 que tengamos ahí el número que tengamos aquí lo vamos a sumar sus dígitos por ejemplo es 13 en este caso sería 1 más 3 ok 13 1 más 3 cuánto es 4 y ese 4 lo vamos a poner aquí arriba ok ese es el primer paso perfecto cuál es el segundo paso a realizar bueno lo segundo que se debe hacer es verificar ahora los números que están acá en el divisor en este caso yo tengo 24 tú debes de sumar ese 24 pero sus dígitos 24 2 más 4 cuánto sería 2 más 4 6 y ese 6 dónde iría acá abajito ok perfecto ese fue el segundo paso ahora el tercer paso cuál sería el tercer paso es multiplicar este número por este número ok 4 por 6 24 perfecto y ese 24 se va a quedar así no qué pasa aquí si ven aquí yo les mencioné que cuando se pasa del 9 se hace otra cosa diferente si ven aquí este 24 ya se pasó del 9 como les había mencionado qué pasa cuando se pasa del 9 si el número bueno ustedes tienen que separar los dígitos y sumarlos por ejemplo es 2 y el 4 ok y también se tiene que sumar con los números del residuo en el residuo en el residuo en el residuo en este caso no que son 0 tú vas a sumarle esto de aquí con esto de aquí ok por ejemplo en este caso yo son puros ceros pues los pongo 0 0 y 0 todo esto lo vamos a sumar si 2 más 4 dan 6 más 0 más 0 más 0 pues se sigue siendo 6 y ese 6 y este 6 lo vamos a colocar aquí en la derecha ok perfecto ese sería el tercer paso ahora el cuarto paso cuál sería el cuarto y último paso sería el siguiente tienes que sumar los números que están en el dividendo que en este caso en mi caso es 3 1 y 2 entonces eso los vas a sumar tú 3 1 y 2 eso al sumar 3 más 1 más 2 6 ok después de este último paso qué significaría esto de la comprobación bueno significa que si estos dos números el de la derecha y el de la izquierda son iguales significa que tu división está correcta ok porque porque en este método de comprobación solamente necesitamos que estos dos números coincidan no importa este ni tampoco este solamente que estos dos coincidan entonces vamos a mostrar otro ejemplo con otra división para que les quede un poquito más claro de cómo es este método ok vamos a dividir 5 entre 425 perfecto vamos a hacer esta pequeña división cuántas veces cabe el 5 en el 4 0 pues entonces nos pasamos al otro número para que se convierta en 42 cuántas veces cabe el 5 en el 42 pues cabe 8 veces 5 por 8 40 hacemos la resta 2 le quito 0 2 4 le quito 4 0 no se pone el 0 así que lo anulamos así y se baja el 5 cuántas veces cabe el 5 en el 25 cabe 5 veces 5 por 5 25 lo resto 5 menos 5 queda 0 y 2 menos 2 queda 0 perfecto hemos terminado con la división ahora vamos a comprobación ahora vamos a comprobación ahora vamos a comprobación ahora vamos a comprobar si el resultado está bien vamos a hacer lo mismo ok hacemos la cruz que nos quede más o menos una x gigante y lo que vamos a hacer primero es ver el cociente que es 85 vamos a sumar sus dígitos 8 más 5 cuánto es cuánto nos da 8 más 5 nos da 13 si bien se 13 es 13 es mucho mayor que el número 9 aquí ya se pasaron del 9 que se hace simplemente se suman sus dígitos 1 más 3 entonces 1 más 3 cuánto nos da 4 y ese 4 se pone aquí arriba ok perfecto vamos al siguiente paso dijimos que este número el divisor se debe sumar en este caso no hay nada con cual sumar pues se pasa tal cual está el 5 perfecto ahora vamos a multiplicar 4 por 5 cuánto es 4 por 5 o 5 por 4 sabemos que es 20 ponemos aquí 20 y dijimos que cuando se pase del 9 simplemente se tienen que sumar sus dígitos ok que sería 2 más 0 si y recuerden que también les dije que cuando tengan un número aquí en el residuo cualquier número se lo deben de sumar en este caso yo tengo también ceros aquí perfecto y esto se sumaría 2 más 0 más 0 más 0 pues sabemos que es 2 y ese 2 donde iría iría en la parte de la derecha 2 perfecto y el último paso cuál sería simplemente tenemos que sumar los números que están en el dividendo que en este caso es 4 2 y 5 425 vamos a sumar los 4 2 más 5 esto es igual a 4 5 6 7 8 9 10 11 perfecto sería 11 y sabemos que tenemos que descomponerlos separarlos para sumar los propios dígitos que es 1 más 1 1 más 1 cuánto nos da 2 y ese 2 donde iría aquí en la parte de la izquierda con lo cual que podemos decir que estos dos números que están aquí son iguales por lo tanto eso que significa que la división está correcta ok espero que en este vídeo me hayan entendido y si no es así háganmelo saber en los comentarios para yo explicar con mucho más detalle quiero saber si ustedes realmente han entendido esta división y pues espero que puedan practicar en sus casas y puedan realmente entender acerca de cómo comprobar las divisiones cualquiera que se les presente ok entonces si este vídeo te ha gustado dame un like y si quieres ver mucho más contenido de mi canal hazme saber en los comentarios y si no pues dime también para yo mejorar aquí abajo en los comentarios en mis clases que doy de matemáticas nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!